hola chico 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 aquí estamos por esto vas a una tranvía hoy chico chico ya han filtrado como hace bueno ha visto ya como ver si el proyecto el tranvía como hace el mejor e intenté y bueno si hay cómo va cómo va a controlar el tren y cómo va el coche cómo cómo cambiar entonces el proyecto en Barcelona cómo lo hacemos a ver ahí hay cosas de cómo enseñar y ahí bueno hay siete páginas de teatro yo si no corta el comentario si os traía si se haga o no lo haga bueno si lo quita después si vemos uno el proyecto 1 1 cómo hace el proyecto el tranvía el futuro en 2030 bueno ya ha filtrado como hace yo veo comida se está mi auto como hace mejora de las calles y todo es bueno tenemos el tito chicas después otra página después otro para ti tortitas a ti página pero este han filtrado que como hace el proyecto el tranvía Barcelona puesta abajo la silla ahí está y bueno ahí estaría el proyecto el proyecto más como hace y es bueno estaría la torre aquí de la fuente de todo desde el parque y todo y ahí estaría un poco hueco a cómo hacer el proyecto y de repente todo esto para tanto estaría esto solamente más lo que haga es bueno veis hay muchas movilaciones este lo hacemos hay una aquí y bueno hay otra movilación este movilación hay mucho tito tito cuanta habitación nueva va a tener el proyecto que bueno bueno ahí está página número 1 está a y está hace que hay cosas cambian 12 bueno seguimos esta esta es la seco homera esto como hace el proyecto esta ya el paseo como hace de que no efectos de ciliares no podemos ver el único no puede poner más de todo etcétera etcétera y hay otro y otro me detalló este proyecto este proyecto me está altruísimo me gusta como manera este bueno este no puede ser con usted esto y este me gusta mucho el mueve el c a a esos tomadas hacer y así es la como era y este me gusta como hace me gusta no hace es bueno si lo quita otra página bueno ahí está como hace como a colectar a o no eso es como hacer el proyecto o no efectos de ciliares está para estos colectores opciones estos que no efectos está si está ya el muevo estaría esta estación nueva talla este es una detalle es una vez de empresa de construido te dan dos semanas a de una de una especialidad y bueno bueno a ver si se gusta y son o no bueno este está y como él estaba así como hace y bueno hay tocar este coche este acus bueno está recurso el problema se va a afectar ciudades no sé y acus de a también otro sitio a no efecte de tranvía y bueno ahora está bien no pues voy a hacer también voy a explorar como el taller de árboles de todo todo etcétera etcétera es bueno yo me gusta bien hacer cómo hace el proyecto madre y cuánto tiene el largo del metro va a tener bueno aquí va de 8 6 5 bueno homenos al relato de plazolonia de jornal etcétera etcétera bueno está bien yo no va a colectar todo bien mejor ya está siendo obvias y aquí no sé qué será bueno bueno esto estaría todo poquito a no comentar y estaría usted aprobado me gustaría ver algo que me ha probado a la cabeza de jornal me estudia de estar ahí a probar otro que usted guía así mejores personas estaría a la playa estaría en asia así mejora quien no usa el coche mejora y bueno bueno este calle rotona está el sitio de antiguo como hacemos bueno había más construido el muevo había a mejorar la calle a no efecte de ciudades y todo controlar esta vía hoy este había van yendo para allá así no puede más eso no me hace bien cómo hacer proyectos a ver si puedo crear otro puerto nuevo si no me o mejoría el mover del mismo de calle por tal comentario es mejoría o le haga o no es bueno va a decir este este talla el otro de calle está ya está y está también esta es esta ese diseño es esta aquí y este y otro de de ellos bueno aquí nuestro que hace o rotona o trae vía el tarif hacia otros o rojo una rotona a el coche de su se cubre a mejores y bueno en el tiro tiras te parece de esto si le gusta bueno aquí tras se le ha gustado fruta el comentario es que era gallo sí o no fruta el comunión de este tipo de reportaciones es yo he hecho sí yo he votado yo es y yo te diría por tres que hago bien que no hago bien bueno no ocupéis no falo bueno si lo digas aquí dejamos el vídeo aquí se ha gustado darle like escribete y darse para que no apoye el vídeo si necesitáis cada día de su vídeo el proyecto basa dona bueno si lo quitas like escribete unos hitos a que viene hasta chao y y y y y y